la grabación y entonces estamos a lunes 22 esto es agenda y este vídeo sigue después del que estoy haciendo acá el que estamos haciendo en vivo después de este en el canal van a encontrar el de la agenda que no se graba mi pantalla ok so guys today like i said you know we have spanish speaking audience so we have to translate some of the information but tomorrow this is only english for you como decía más abajo tienen en la pestaña de freeway la pestaña de e-class tienen que irse a la pestaña de e-class ahí encuentran el seminario del lunes más abajo encuentran introducción a watch my training que son los puntos esenciales que tienen que comenzar a familiarizarse para entrar a operar con nosotros sobre todo configurar el pivot point entender sobre órdenes pendientes entender sobre coberturas lotaje patrimonio margen margen libre así que esa grabación está aquí en la página web más abajo está sobre el libro que contiene el libro el índice del libro recordar que probablemente la grabación que está aquí es del libro que no está actualizado el libro está actualizado sí que es poquito más extenso pero momento que lo compren van a tener van a tener la información del libro actualizado no les llega el libro anterior llega el de ahora que se actualizó pero bueno es para que sepan de qué se trata el libro y el contenido ahí lo tienen esa grabación más abajo hay información de todo control emocional dólar bien oro dólar cad zonas de mercados y sobre todo quien operas dólar cad únicamente tenemos una grabación exclusiva del dólar cad quien opera solamente oro una grabación exclusiva de oro dólar bien son grabaciones donde se usa el mercado en el momento que se graba cierto entonces la información que se da por ejemplo bueno estamos con toda alguien en este momento estos son máximos históricos anuales y probablemente hoy toda alguien tenga otros máximos históricos se entiende entonces entender qué los cruces que estamos dando la información está que se dio en ese momento está basada en esa temporalidad en el momento específico pero todo es válido todo es completamente válido porque se grabó en pandemia esta información así que 2020 le va a servir completamente bien y para seguir contenido nuestro si pueden ver muchas entrevistas que hemos hecho este hace dos semanas estamos con una ronda de entrevistas pueden entrar aquí a nuestro instagram si tiene que hacerse bajar la aplicación si no son usuarios de si no son usuarios de instagram se bajan la aplicación y van a encontrar información nuestra hay entrevistas de traders que operan con nosotros con contando su experiencia contando cómo empezaron lo que perdieron lo que ganaron lo que recuperaron todo así que válido el testimonio hay testimonio de gestores también que son nuestros pueden hacer las preguntas que quieran agregarlos y tener diálogo con ellos directamente también eso es recomendable y voy a mandarles por acá entonces quienes no nos siguen por instagram les mando ahora el link para que nos puedan nos puedan seguir por ahí y bueno lo válido insisto es que tienen esa posibilidad de las grabaciones donde estamos en vivo tenemos un invitado ahí les mando el link y pueden sí para por eso para bitcoin no es un día de compra el día de hoy no es un día para comprarse sí ahora hay que esperar ahora se espera la corrección se espera que el precio corrija se espera que el comprador se retire y hay que ver hasta dónde si generalmente traten de cuando tomen decisiones de mercado en general guiarse por los precios de apertura así si londres te abrió venta en btc y uno está abrió venta entonces no es un día de compra uno dice pero como se abre 24 horas se mueve todo el tiempo si tienen cotizaciones todo el tiempo sí pero tener presente que las transacciones de mayor volumen las transacciones más importantes del mercado financiero se hacen siempre en dos momentos en la apertura del mercado europeo específicamente en londres y la apertura del mercado estadounidense entonces por más que se mueva todo el día la realidad de si se puede comprar o no la realidad del mercado te lo va a dar cuando está abierto el mercado principal el mercado principal si no realmente no bien dándose un tour por la página web esa es la parte de iglas insisto tiene muchos vídeos con mucha información inicial para iniciarte a operar con nosotros cuando digo operar con nosotros me refiero a la sala en vivo ver mi pantalla operar entrar a los chats sociales están todos nuestros traders ahí y bueno entre ustedes siempre se van entre todos nos vamos ayudando y educando en todas las cosas así que es constante el apoyo acá es 24 horas 24 7 porque operemos poco por más que operamos poco en el día estamos siempre dando soporte dando soporte dando soporte porque al final de cuentas se trata de eso cuanto más backup sentís emocional mejor te vaya de eso a eso nos dedicamos y por eso es que hemos estado ya en el mercado varios años bueno me voy a ver el último artículo estos artículos tienen contenido educativo de tres tipos van a encontrar artículos relacionados a buenísimos si las entrevistas me alegre que les sirva tenemos como empezamos qué día fue bueno está lourdes plaza hablando mauricio mayo que es gestor de acá de watch my trading pablo mey lo tenemos todos los viernes con nosotros va a estar siempre los viernes en esta entrevista que más tuvimos es de anderson de perú si yo lo nombré ariel maureao de buenos aires también lo entrevistamos y hoy fue la entrevista con paulo de rumania él es arquitecto y dio su su testimonio muy experimentado hace cinco años opera con nosotros así que les recomiendo y ahora hacia el arcón me había olvidado de argentina pero está viendo miami también entrevista así que tenemos tres días repartidos por todos lados nos va a llevar muchos días en terminar con todos los traders que tenemos pero eventualmente con los que se vayan animando vamos a tener una charla con ellos aparte me encanta conocerlos me encanta al final saber quién está del otro lado que piensa que siente que es porque trabajamos en eso trabajamos en tu en tu mindset en cómo está tu mente preparada para esto no de eso se trata al final del día bien me voy a ir al último artículo como decía lo primero que van a encontrar es un poco de información que me llama la atención no es cierto es básicamente eso que es lo que va en lo personal y en mi criterio y de liderar la semana que entra no y ahora en este momento estamos todos con las vacunas que sí que no que mucha percepción hay de que la vacuna sirve que sirve pero me parece un curioso el dato que en gran bretaña la percepción de la gente es que hay mucho patriotismo si te vacunas sos patriota y no cierto y están todos con eso entonces como que estar resurgiendo la libra gracias a que la campaña que han hecho de vacunación ha sido como de patriotismo cierto y británico es mucho de eso y bueno se vio en el mercado financiero se vio en la libra que le está resultando en otros países donde la campaña no ha sido de vacunación igual se patriota no no ha llegado la este la el sentimiento a la gente entonces como que en alemania no quiere saber nada con la vacuna muchos países europeos no están ni ahí con vacunarse y un poco de resistencia con eso por lo tanto estado percepciones y el mercado financiero también es lo mismo así que las campañas de vacunación depende como le encara el país es que como se está llevando lo cierto es que pues si están saliendo mucho más rápido de los contagios en el reino unido si 100 por ciento así bueno es un poquito de información que me llamó la atención esta semana no hay datos de alto impacto si hay vale decir si hay pero no que nos importen o no que importe al mercado financiero si por eso los calendarios nuestros o están repletos de información de alto impacto o no hay nada si esta semana hay pero no van a ver qué va a hablar paul el abril creo que el miércoles y jueves y no se va a gober nada vamos a tener datos de nueva zelanda pero no no se landa como en el solándice es muy caro hacerlo tampoco hacemos ok so um this is a quick introduction this is the last article that we have and of course we talk about the projections of the market okay so how the euro is going to behave how the pound is going to behave again dollar canadian australian dollar gold silver and of course a bitcoin down below here okay so um all right in order to understand this part of the seminar you need to go to website click on the articles and then please go to the translation because it's written on my native language which is spanish bien estamos acá entonces y empezamos con euro dólar hay que entender que esta información se escribió con marcado cerrado para la proyección de la semana entrante y como cerró el mercado el día viernes bueno cerró con un euro dólar a la compra pero lo que decimos acá es que por debajo de los máximos estamos esperando ventas en lo que es euro todo me voy a ir al mercado ahora y tengo un euro dólar que insisto como lo dijo el artículo estamos esperando las ventas pero el mercado vio compra en euro dólar como me doy cuenta si abrió compra bueno por la primera hora de la apertura de londres en general hablamos de europa pero londres que mueve más dinero en esto por eso es que se toma como referencia o tratar de tomar como referencia idealmente el horario londres si londres te marcó una vela en compra bueno eso es lo que a lo que queremos decir se marcó una vela en compra y a partir de ahí esto es importante empezó a subir o sea londres te marcó el mínimo por así decir y a partir de empezó a subir eso es para nosotros apertura en compra ok so when you have the question of how to know when the market open for buyers or how to know when the market open for sellers then it's quite simple you go for the london first hour london opening and if that was a buy candlestick and that was the lowest of the prices in europe then that's all you need to know you know that's all you need to understand that that means the market is going to go up for the rest of the um the european session and maybe the u.s session as well so as you can see on my chart now you know this is the london opening hours we got only buyers candlesticks and that was the lowest that's the lowest level okay el mínimo o sea el mínimo de la sesión europea es lo que te marca que efectivamente se fue comprado entonces mínimo de la sesión europea 1 21 te marcó velas al alza ve las compradoras la primera hora sobre todo listo ya tenés un día al alza qué pasa ahora estamos con un máximo intradiario que está tocando en este momento que es 21 45 insistimos como está explicado en el análisis que no podemos ir a la compra en estos niveles con euro dólar estamos esperando pues que vaya a testear estos máximos y que el que caiga así que lo hace no vemos posibilidad compradora vamos a ir solamente compra arriba de 1 21 55 que es este pedacito que se ve acá en el historial de precio hasta 1 21 70 si con lo cual esperamos alguna confirmación vendedora que sería debajo de 21 30 esta es la parte de venta en el euro dólar la parte de compra es por arriba de 21 55 hasta 21 70 okay so that's all the information you need to trade today the euro dólar so we need the confirmation means the price closed below the 21 30 in order to sell and if not we're going to buy above the 121 55 up to 121 70 okay so that's all you need to know you don't need anything else you need to mess around with indicators with volume indicators with you know whatever your broker is telling you to do don't listen to that focus on the price and that's what i'm i'm looking at this moment it opens for buyers we're we're above the 21 30 so we cannot sell we are below 21 50 so we cannot buy that's it so with that information then you know how to plan your strategy in the future means within the next 15 or 20 minutes so like I said no need to confundirse with any other indicator or volume and with what you say the broker or your friend or your friend or the forum or whatever it is simple we are below 21 50 no we can buy we are below 21 30 no we can sell we are below 21 30 no we can sell the market is testing maximums if you have something to do now no esperar more time more confirmations on the market we go to the dollar let's go to the pound dollar now as we have advanced in the session of market no me would like to detain much with the article and back to market so I'm going to concentrate only with the market now to see what we can do and what we can do and what we can do and what we can do europeo, está acá abajo, en realidad el mínimo europeo está un poquito más arriba, pero está arriba de 1.40 el mínimo de Europa, sí. ¿Cuál es el máximo histórico, en realidad interanual histórico que está haciendo la libra? 1.40-45. Entonces marcas tu mínimo europeo, tu máximo de cesión, tu máximo anual, en realidad, que en realidad es interanual porque estos precios son del 2017, y tenés 1.40-45 y tenemos 1.40. ¿Qué significa esto? Las ventas son debajo de 1.40 y las compras arriba de 1.40-45. ¿Se comprende? Y no te confundiste con ninguna otra cosa. Es decir, si pasa el máximo de 1.40-45, ¿sigo comprando en libra? Sí, 100%. Si cae debajo de 1.40, ¿tengo alguna posibilidad de venta? Sí, hasta 1.39-87. 1.39-87. Estratégicamente el libro está comprado, el mercado que compró se sostuvo. Ok? So I'm talking about the pound dollar now, and the market opened a little bit mixed, but I can say it opened for buyers. So the market is holding buys above the 1.40. We are below the highs. The annual highs, which these prices are from 2017, we are below 1.40-45. So at this moment, we cannot sell, we cannot buy. You know, we are below the highs, and we are above 1.40. So basically the market is holding the buys. That's it. Me voy con dollar yen. En dollar yen ya salimos de una compra anterior. ¿Está comprado el dollar yen? Sí, está comprado. ¿Por qué? Porque está de momento cerrando arriba de 105.50. Ahora el dollar yen está dando un intento vendedor. Está dando un intento vendedor. ¿Dollar yen? Decimos que abrió vendedor. Sí, estamos por ahora. Abrió un poquito mixto, pero ventas a lo que estás haciendo ahora. El precio está bajando, está pasando un mínimo diario. Sí. La pregunta es, ¿podemos vender? Pues posiblemente en 105.40 podemos vender a 105.32. Insisto, 105.40 podemos vender a 105.32. Ok? So this is dollar yen. It opened, I mean, it opened kind of mixed. But I'm going to say that it's getting through the 105.50. So we can sell. We can sell dollar yen. Basically at this price. Down to target 105.30. Tenemos esta alerta. No, la alerta última en dollar yen fue la compra que se hizo muy temprano. Ya cerramos esta posición de compra. Ahora no puedo dar esta alerta en venta y tampoco la ejecución. Me parece que sea un poco tarde. Pero si quiero vender dollar yen, lo puedo hacer. Si quiero vender dollar yen, lo puedo hacer. So if you want to sell dollar yen, you can do it. The target is 105.32. Me voy a dollar card rápido para que no se nos pierdan toda la información. Nos quedan varios instrumentos. Bien. Dollar card está vendedor, pero está por arriba de mínimos de la zona, si nos fijamos. Muy mixto dollar card. No tenemos mucho que hacer acá. No hay oportunidades sólidas en el dollar card. Si se fijan, está el precio de momento entre un nivel de compra y un nivel de venta. Esa es la realidad del dollar card. Cuando está un poco mixto, cuando está preferible hacer una pausa. Está completamente mixto. Entonces, como que hay que hacer una pausa. Decir, bueno, ¿cómo cerró dollar card la semana pasada? Ya tengo esa información en el artículo. Nosotros dijimos en el artículo que vamos a esperar a los compradores por arriba de 1.26.36. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Esperando a los compradores. Si tengo compras en dollar card, pues está bien y me mantengo. Pero si se fijan, llegó a 26.36 y se dio vuelta. Posiblemente tengamos ventas para hacer el día de hoy. No se descartan, no se descartan ventas. No se descartan ventas en dollar card. Posiblemente en 26.11 hasta 1.26. 1.26. 11 hasta target 1.26. Así que probablemente vamos a vender a dollar card de 1.26.11 hasta target 1.26. Si no, como explicó en el artículo, vamos a esperar a los compradores por arriba de 1.26.30. En ese nivel vamos a ver a los compradores por arriba de 1.26.50. Bien. Comodities, oro y plata. Me voy rápido. Están comprados. Oro, vamos a ver si consiguió. Todavía no, pero está en ese camino. En oro estamos esperando 1.800. En cuanto confirme 1.800, que ya lo acaba de tocar ese precio, entramos, compras nuevamente con oro. El mercado va a empezar a subir. Vamos a marcar todos los targets para que de paso esta información ya les quede. Resulta que, si bien el scalping es lo óptimo, ¿no es cierto? Si bien es ideal manejarse con posiciones y pasadas relativamente rápidas, hay ciertos momentos donde estamos en los niveles óptimos de compra, niveles óptimos de venta, y hay ciertas posiciones que se pueden mantener un poquito más, más allá de la sesión de mercado en la cual estamos. Y eso es lo que estamos viendo con oro. En cuanto logre posicionarse por arriba de 1.800, tenemos sí una posibilidad mediano plazo. Por arriba de 1.800, vamos a marcar todos los targets posibles. El precio se va a 1.808,20, 1.818, 1.820 podemos decir, 1.840, 1.850. La zona de mercado termina en 1.850, hasta ahí. Insisto, por arriba de 1.800, se va directo a 1.850, para hacerlo en términos generales y psicológicos para que uno se los acuerde también. So with gold, we are pretty much waiting for buyers. We're very close to wait for the confirmation above 1.800. Above 1.800, the market is going after 1.818, 1.820, 1.840, 1.850. So it's going to finish at 1.850, if the market is holding enough by pressure at the 1.800 levels. El 1.800 es clave para oro. Sí o sí. So the 1.800 is very important for gold. Yes, it is. We're waiting for 1.800. En el caso de plata, estamos también en compra, se mantiene el comprador. De momento, para entrar exactamente ahora, no. En plata, no. Hay que esperar un poquito más. Por arriba de 2.750, idealmente. Lo alcanzó ese precio, muchas veces. Y lo confirmó también. Pero por algún motivo no logra pasar el 2.750 plata. Necesitamos que lo pase. 2.750, vamos directo a 2.776, 27.80. ¿Es compra? Sí, no es venta. Eso está claro. So with silver, again, we're waiting for the buyers. You know, it's pretty easy to see how it's behaving silver. You know, it's testing the 27.50 and back. Testing the 27.50 and below. Testing the 27.50 and not holding. But again, we want to go for the buyers only. About 27.50 up to target 27.76 slash 27.80. So we'll see. But those are the labels that we're waiting. Do we have buyers? Yes. No sellers. No sellers. Lo mismo en oro. No hay venta, pero esperamos posicionamiento comprado. Comprado está construyendo posición, que se dice. Se van comprando, se van comprando a poquito. Eventualmente empieza el gatillo más importante, que ahí resaltan todos los compradores que hacen acción de precio, los institucionales. Y van a ver que va a coincidir con algo en macro, con algo en macro y en alguna noticia va a coincidir esta reacción que les estoy contando. Porque el mercado siempre descuenta lo que pasa a nivel internacional. ¿Qué significa? Que vamos a tener 1.800 y algo va a pasar con las vacunas, algo va a pasar con, no sé, con Europa, algo va a pasar con lo que sea. Y de nuevo, el oro al alza. Ok, guys, so again, gold is a very special instrument when it comes to what happens in the international market. So you're going to see that something is going to happen this week that is going to trigger the price of gold, you know. So we're waiting for 1.800, and after it hits the 1.800 gold, something is going to happen. You know, it's always the opposite. It's not that the news brings the market into gold. It's the opposite. First, it happens in the market, and then something happens on the international scene that, you know, whatever, vaccination goes wrong, or, you know, whatever it is. But it's always like that. So the news, they're going to try to, you know, get you to understand the opposite, like the news moves the market, but it's actually the opposite. That's a quick tweak. Bien, vamos rápidamente acá. Ya estamos con euro dólar 21.55. Ya está el mercado posicionándose en compra. Si quiero entrar en euro dólar de momento, sí, esto está comprador. Este buy stop lo teníamos de hace mucho tiempo. No sé quién lo tiene, quién no lo tiene. Pero esto ya está a la compra. Nuestro target de euro dólar es 21.68. Again, we can buy the euro dólar. Yes, we're getting through the 21.50. Yes. The target is 121.68. Libra todavía no. Pound dólar, no to buy yet. No, we cannot buy on the pound dólar right now. No, ideally no. Dólar yen, target. Yes, you can close the sale of dólar yen. You can close it now. Target is done. Ya está el target en dólar yen. Vamos a ver el dólar K. Se mantiene estable el dólar K. Plata y oro esperando compradores. Dólar franco suizo está muy parecido al dólar yen. Ya se cumplieron las ventas. Esta venta la teníamos overnight. So you can close the sale of dollar suizo franc. We had this sale overnight. But now we're waiting for probably more sellers. We'll see. Quizás esperamos más vendedores. Australiano dólar, para quien está con asiáticos. Máximos, estamos debajo de 0.79. Vamos a esperar posiblemente ventas. Posiblemente ventas. Pero está muy cerca de 0.79 y está comprado. Australiano dólar está comprado. Pero posiblemente se den para las ventas. No lo sé. So I don't know about Australian dólar. We probably gonna wait for the sellers. Or we're gonna buy above the 0.79.10. 0.79.10. Bien. Atención con euro dólar. Ahora, hablando de por qué no usamos stop loss y cómo hacemos la parte de, bueno, si se revierte el precio y lo que sea. Nosotros lo que hacemos es lo siguiente. Cuando estamos en un día que abre compra y está pasando un precio psicológico comprador, es posible que estemos frente a un escenario de máximos también. Y es lo que está pasando con euro dólar en este momento. Entonces, técnicamente es una compra que si falla, si el mercado no logra llegar a su target y nos queda en 21.50, va a ser una compra que nos va a quedar en un máximo. Y eso no lo podemos permitir. Ese tipo de posiciones, como la de ahora en euro dólar, se trabaja cerrando en expiración. No se cubre. Insisto, una compra en un máximo no se cubre. Se trabaja en expiración. Entonces, lo que hacemos es, cuando el precio en 15 minutos comienza a, se devuelve, por así decir, en términos, o sea, el mercado comprar se retira o el precio se devuelve, elegimos una cotización X en la cual nos vamos nosotros también a retirar de esa compra. Si no llega a esa cotización X, la compra intuitivamente va a intentar caer, porque es un máximo mensual, anual, interanual, pero nos aguantamos ese intuitivamente va a caer, pero hay un precio donde sí o sí nos retiramos de la compra. Insisto, no cubrimos una compra en el máximo y no usamos stop loss definitivamente. Ese precio donde nos salimos es 1.21.43 en la compra que acabamos de hacer en 21.55, 21.50 con euro dólar. No cubrimos porque es un máximo y no vamos a usar, porque no usamos, no es parte de nuestra estrategia, el stop loss. Así que esa es la cuestión, mantener o no mantener. Tenemos un precio en el cual decimos, bueno, si llega hasta acá, si se devuelve hasta este precio, nos salimos de la compra de euro. Y si no, tranquilos, mantenemos la compra hasta que llegue a su target. O sea, es no caer en la desesperación porque estás comprando en un máximo y de querer salirte porque a lo mejor no llega. Y al mismo tiempo es mantener los reflejos suficiente para decir, bueno, en tal precio me salgo. Again, we just bought the euro dólar, okay? And the buy transaction on the euro dólar, as you can see, is at a very important height. It's a very important height. And as I explain on the information in the article, on the euro dólar, the last article that we wrote, I said, be careful on the highs with the euro dólar. We are below 21.50, we rather wait for the sellers. Again, the market opened for buyers. It's getting through the 21.50, so we got to buy. We're going after the target 21.70, yes. The problem is that we are not going to hedge this transaction. We're going to close under the expired price. So that being said, we have to select a very specific price. If it reaches that level, we cancel the buy, we close the buy. You cannot hedge a buy transaction at the highest level of the year. No, Ale, no se coloca un stop loss, insisto. Es un precio de expiración. Coloca una línea, una línea donde me dice 21.44, cerrás tu posición de compra. Ese es uno de los errores que caen muchos principiantes en acción de precios, sí. Probablemente porque no hacemos mucho énfasis nosotros en que, en máximo no te quedes con la compra, salís en tal precio. Tenemos muchos videos, hay mucha información educativa en cómo usar expiraciones de precios, pero podríamos hacer un poquito más de énfasis para los iniciantes. Puede ser. Una compra en un máximo no se cubre. Usas una expiración de precios. So, euro, dollar again, we keep the buy transaction, no problem with that. We don't get into a, we don't get to panic before we have to. And if it drops down to 21.43, we cancel the buy. But at any moment, you use a stop loss. It's not going to help you. So, 21.43, we cancel the buy. If not, we hold it up to the target that we mentioned before. Libra, todavía no. Estamos muy cerca de poder comprar, pero aún no. Toda la casa se mantiene. Plata está, oro está. Y bueno, lo que vamos haciendo a partir de ahora es siempre ir con un repaso de... ¿Cómo se llega la línea? Espero que vuelva... No, lo que hacemos es directamente, claro, coloco una línea en el precio de expiración y ahí me salgo. Ya está, tocó el 21.43 y ahí se cierra la posición de compra. Uno apuesta a un precio. ¿Qué pasa? Puede caer a 21.43. No, Ale, cerrás completamente la compra. No se desarma, no se cubre nada. A ver, veo que hay un poco de confusión con esto. Hay dos caminos. Cubrir una posición o tomar la pérdida completa. Cerrar la posición. Esto de euro dólar, como se trata un máximo, fíjense, vayan al gráfico en una hora y vean la compra, ¿dónde está? 21.50, 21.55. Claramente es el máximo que en este momento estamos presenciando a nivel anual. Entonces, si esa compra falla, no te puede quedar ahí arriba. No puedes tener la compra ahí y después ir cubriendo la compra, o sea, venta, 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 porque se te puede ir a 1.20 y más. Entonces, ¿se comprende? Pero no puede haber otro criterio. No hay otro criterio de decir, bueno, no importa si falla la compra, la cubro, hasta... No es así. Ahora, si estás en un intervalo, ejemplo, si estamos comprando euro dólar, por ejemplo, 21, y cae el precio, lo que sea. Bueno, hay una banda de fluctuación donde te podés cubrir y caer, no hay problema. Pero comprar en un máximo, no. No existe que te quede la compra en un máximo y encima cubrirla. Porque después empieza a caer, a caer, a caer el precio, y cuando ya tomás noción de lo que está pasando, empezás a pensar, ¿cómo se me ocurrió comprar en el máximo anual? Entonces, no caemos en ese tipo de conclusiones ya cuando es tarde. Sabemos que es el máximo anual, sabemos que es mejor no cubrir esa posición. Y elegimos un precio. Decimos, bueno, en tal nivel, uno apuesta, insisto. Quizás llegue al precio de expiración, testé ese precio, después volvió a subir, llegó al target. Pero no importa. Tu estrategia es, oh, en euro, si compro, compro, pero no voy a cubrir esa compra. Elijo un precio donde expira, me salgo de la compra y después veo. Si vuelvo a comprar, si vendo, después veo. No te quedas con esa compra, definitivamente no. Ok, so I understand that if, you know, there is some sort of confusion when it comes to, you know, price activity and hedging. You know, so, again, euro got it open it for buyers. So, we got to buy it just now because it went through the 121.50. But we are not going to hedge this transaction. So, we're going to keep the buy up to the target, but we're also going to put a line into the expiration level. So, if the price touches the 121.43, 121.43, we're going to cancel the buy transaction. We're going to cancel the transaction. We're going to be out of the buy trade, you know. So, that's exactly what I'm trying to explain at this moment. We don't hedge everything. Ok. Es fundamental eso, reconocer cuándo tengo posiciones que me dan situación de compra, pero cuándo me tengo que expirar. ¿Cuándo me tengo que expirar? Entonces, en lo que es euro dólar está muy cerca de ya quedarnos fuera de la posición de compra. Y ya está. Es el único intento que vamos a hacer. Llega el precio de expiración, cerramos la compra. Lo voy a también aclarar por acá. Y lo que voy a escribir en el chat, y siempre hacemos backup de todo lo que vamos haciendo. Por eso todas nuestras entradas están registradas por escrito. Y lo que voy a poner en el chat es, euro dólar, debajo de 21.50, pierde el poder de compra. No quedarse compra. No quedarse compra. ¿Ok? Y eso es todo. Eso es todo lo que hicimos con euro dólar hoy. Abrió compra, fuimos por el precio de compra, esperamos el target, vence el precio comprador, cerramos la posición de compra, y ya está. Y ahora esperamos. O la venta, y ya compras, no creo. Honestamente, si ya hoy, con ese testeo final que hizo, con un día comprador, y con todo lo que tenía a favor el euro, no llevó a 21.70, probablemente no lo hagamos hoy. Y ya sí esperemos completamente los vendedores. Ok, so that's the end. That's the end of euro dólar for you today. You know, it opened for buyers. It went through the 21.50, didn't make it to the target. It lost the confirmation. It lost the buy power of the 21.50. You cancel the buy, and that's it. All you need to do now is wait for the sellers below 21.30, or whatever price you choose. But buyers, that's it. You're done with the buy. Ok, bien. Sí, las compras en Libra sí se pueden sostener. Sí se pueden sostener. Ok, so the buy trace of the pound, dollar, are ok. It's testing the highs, again. Libra está testeando los máximos, sí. Pero está arriba de 1.40. Arriba de 1.40 es 1.40.50. Arriba de 1.40.50 es 1.41. En este momento está comprado. No hay mercado vendedor para nada en Libra. Para nada. Ahora, en lo personal, estamos trabajando en máximos. Claro que sí. Trataría de no quedarme con una compra en Libra y entrar solamente arriba de 1.40.50. Sí. Sí. Euro, dólares, ventas, son bajo de 21.30. Aquí. Es por eso que tengo este precio. Acá. Estas líneas que se ven son líneas de precio. El nivel que tengo que voy a comprar, el nivel que expira y el nivel donde voy a vender. Eso es todo. Eso es todo. No es el día de comodities, claramente. DollarCard avanzando. DollarCard avanzando a las compras de nuevo. Por arriba de 26.30. No estamos comprando exactamente ahora el DollarCard, pero sí estamos esperando las compras. Entonces, cabe aclarar con Libra, insisto, que, a ver, toma en perspectiva lo que está pasando, ¿cierto? El Reino Unido está saliendo muy bien de los contagios, la recepción de la vacunación fue súper bien. Se nos está acabando febrero y estamos empezando marzo. Y marzo, acuérdense que es característico donde empieza el mercado a acomodarse en serio, a dar posibles reversiones. No es casual que estemos con Libra dólar en un máximo anual, interanual, con Euro dólar en un máximo anual, interanual. Se nos está acabando febrero y empieza marzo. Porque si marzo empieza a corregir la Libra, va a caer y va a caer con todo. Y no va a dejar ningún comprador arriba. Así que, cuidado. Digo, hay que situarse en el tiempo, situarse en el precio, situarse en el escenario macro. No es cosas aisladas. Entonces, se está acabando el mes de febrero. Marzo es típico donde se arma todo el mercado de nuevo, de cero. Es como que ya, por motivos de ajuste de tasa de interés, motivos de esto, del otro. Pero, quedarse con una posición en febrero, es para que marzo no la veas más. Es así. Así que, cuidado. Digo, simplemente tener precaución, porque Libra, si se te acaba marzo, y nunca llegó a 1.4070, por lo menos. Ni mucho menos 1.41, se nos puede venir de cabeza entrando marzo. Aviso. Porque, chicos, no solo es justo para saber que tu mente en entender el producto de la actividad, pero también, te hagan la tensión de la tarjeta de la tarjeta de las marzo. So we are getting almost done with February, we're starting March. March is a very common month that the market gets all around, like we have all buyers on February, for example, and now we're going to get all the market down and a crash of the pound. It may happen in March, yes. It's not casual that we have, we're facing the highs on euro and the pound right in February. It's not casual that we're facing the highs in February with the euro and the pound. If we start March without getting out of the bound of any buy transaction, then trust me, we might have sellers starting from March. Okay, so pay attention to that. It's not only, you know, how you understand the macro, it's not only how you understand the price, it's also the timing of the year. You know, siempre es marzo crucial, junio y julio correcciones y el resto del año hasta diciembre. Diciembre es un mes especial, se opera distinto, pero atención. Insisto, marzo es donde se acomoda todo el mercado de cero. Empieza el mercado a retirarse, se reacomoden otros instrumentos, todo el... O sea, no podemos pretender que febrero y marzo tengan una correlación. Así como que, bueno, marzo fue compra, perdón, febrero fue compra, marzo... No, febrero es febrero. Marzo es un corte. Es un corte, sí o sí. Okay, you know, so again, march, it puts everything on perspective, like things are going to be changing a lot in March for us, yes. And not necessarily continuing the activity of February. February is one thing, March is a completely different story. It's been always like that, it changes things. Hasta ahora estamos hasta acá, sí. Como les digo, el calendario de la página web no tiene mucha información porque no hay algo relevante esta semana. Y bueno, ya les dejo de tarea que puedan repasar la parte de proyecciones, colocando sus líneas de precio, tomando la información que mencionamos recién con todo lo que les iba contando, teniendo presente que febrero es un mes, marzo ya arranca completamente diferente, ¿vale? Y buena lección la de hoy que, pase lo que pase, no cubrís una compra en un máximo, no cubrís una venta en un mínimo. Eso sí o sí se respeta. Ok, so very important lesson today, you guys. You never hedge a buy at the high, you never hedge a sell at the low, and that applies for the pound and the euro. You always need an expired price if you know that the buy is at the high. It could be a high of the month, it could be a high of the year, it could be a high of the last three years, four years, whatever. You don't hedge. A high. And a low. Bien, voy a cortar la grabación por acá para que no sea muy extensa y esta grabación después se levanta al canal y por supuesto en la parte de comentarios pueden hacer sugerencias y preguntas que deseen. Bueno, insisto que los videos iniciales los pueden pedir aquí a soporte para que se los envíen. Voy a frenar la grabación por aquí. Voy a frenar la grabación por aquí.